Miren, Horus, ay que la maldad ya la habiti, encuéntrate Este trae una, una como una oración para este, para la envidia Ay señores que si, miren hasta calva uno está quedando Ya le dije a mi marido, yo creo que la calva aquí voy a ser yo Hablando de ahí bien, bueno, pues el tema de hoy no sé cómo se llama Pero este, muy bueno, ya saben que toda la musiquita que les estoy poniendo va a estar en el encabezado de Al igual que el nombre del, del, como se dice, del tema del día de hoy Disculpen, ando un poquito dormidita, no sé por qué, fíjense, ando un poquito como desfasada Bienvenidos a todos, me da mucho gusto que estén con nosotros Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo de ayer, de Betty Fíjense que nosotras no nos llevamos mucho con la comunidad Porque pues, ya, después vamos a tratar este tema, no sé si Karima quiera Pero yo sí, yo sí quiero hablar Quiero que mi voz se escuche Este, porque No, no somos una comunidad Muy, muy Unida Por muchas cosas, ¿verdad? Ya, es típico, yo creo que Porque he leído en muchos grupos Y creo que todos, o sea, estamos en lo mismo Señor, o sea, estamos fuera de nuestro país Será que nos, eh, nos uniéramos, no sé Pero aquí como que, al menos cuando estás fuera Es así, ah, bueno, si yo, si yo, eh, puedo hacer la mejor que tú Este, te hago así como un ladito Bueno, esa es mi experiencia Porque eso ya me pasó Así que bueno, vamos a escuchar lo que dice Karima Hola, hola, mi gente bonita de Latino en Cairo Bienvenidos a todos, todos los que nos escuchan Cada sábado, nueve de la mañana, hora de México Y cuatro de la tarde, hora del Cairo Bienvenidos Acuérdense que el día de hoy tenemos un programa especial Como siempre, porque a nosotros nos gusta Reinventarnos y buscarnos y toda la cosa Y hoy vamos a hablar de pura geografía Así, si no son buenos en la geografía Pues déjenos ayudarles Que les vamos a mostrar un poco más sobre Egipto Bienvenidos Fíjense, me dijo Karima Vamos a hablar de los barrios Y yo dije, bueno, esa es mi salsa Hablar del barrio Y ya me salió con que vamos a hablar de geografía Habicti Pues ya todos saben, primero que nada Pues que Egipto, ¿dónde está? Pues en África, ¿verdad? Porque esto es África Bueno, pues lo primero que nada Antes de venir a este país a vivir Pues tienes que saber de qué se compone, ¿verdad? Y pues tenemos básicamente 27 gobernaciones Bueno, esas gobernaciones pues también se dividen entre Uno, dos o tres o hasta cuatro divisiones dentro del mismo lugar Lo que sería gobernación se llama Muhafza En árabe, ¿verdad? El segundo nivel que son los gobiernos o las gobernaciones dentro de Se llama Marcas o Maraquits O también se le llama Aqsam en plural Y el tercer nivel que compone esos distritos Pues se le llama Aqia Y las villas dentro de esos distritos Se les llama Qaia O Qaia O Qura Que es la estructura básicamente de esas gobernaciones Entonces hay lugares pues como que tienen su villa Tienen su ciudad principal Y tienen aparte sus propias divisiones dentro de Y les vamos a platicar un poquito más sobre ello Ay, Karima Excelente tema para este día En que uno viene bien despierta, bien activa Bueno, vamos a ver Platícanos también lo de la boda cristiana Primero Dios para el próximo sábado Creo, ¿eh? Aún no me han confirmado Va a estar aquí conmigo una cristiana Y mona Va a estar aquí la mona con nosotras Entonces ahí la van a poder bombardear a ellas Que es lo que piensan de nosotras Yo les voy a decir que Hagan de cuenta que yo no estoy aquí Hagan de cuenta que yo soy egipcia ya Ustedes hablen Porque Bueno, mona y Mónica son muy amigas O sea, que quiere decir que No hay problema con lo de la Lo de la este Lo de la religión Y para aclarar De una vez Los rumores que ahí se andan diciendo Que ya está mal La situación acá en Egipto Acá estamos muy bien Anduvimos ya ayer en la calle Ya vieron Todo muy tranquilo Así que Si están pensando venir Bienvenidos Disfruten de Egipto Que ahí está hermoso Cada día está más hermoso Yo no sé de dónde sale tanta hermosura A ver, Karima Ajama, por favor Este Platícanos algo Miren, yo encontré Pues ayer, verdad Que me dormí como a las 3 de la mañana Ay no, señores Que yo cuando veo un tema Que me fascina Por ejemplo A mí no gusta hablar mucho En la página Sobre los Javibis Y eso Pero aquí Encontré una Una historia Y Yendo hacia abajo Las opiniones Muchísimas mujeres Muchísimas mujeres Que han pasado por lo mismo Esta se llama Javibi Online Mi dolorosa historia Con Ajama Ay, qué raro Verdad que se llame Ajama Pero bueno Así es Este Ay Mira Me están Me están mandando un mensajito Karima Ay, qué tierna Mira Este No te alcancé a leer totalmente Pero Dímelo aquí Mi amor Dímelo aquí En público No tengas miedo No tengas miedo Te voy a Yo soy Muy educada Y te voy a contestar Lo que La realidad Así como yo te Así como yo soy Franca y honesta Así que No me lo digas en privado Mi amor Dímelo aquí Así como Pues tiene las agallas Pero mandarle un mensajito Aquí dímelo Para que todos te leamos Y podamos opinar Acorde a lo que Tú estás Pues Diciendo Bueno A ver Vamos a ver Lo que dice Karima De la De la Boda Saluditos a De la De la Rosa Magalleras Edward Alicet Negrini Y tenemos por acá en la lista A Erika Córdoba Bien Y a mí A Juana María Galván Un saludote A Susanita Azcura Bienvenida A Adriana Adi Anadi Y a Meje Turet Y Raquel Palacios Bienvenidos Pues así Bienvenidos A ver Le voy a contestar Karima Le voy a contestar Perdóname Perdóname Ustedes saben Al menos las seguidoras Las que tienen ya Pues dos años Con nosotras Ustedes saben Que yo Muestro Los pros Y los contras Lo bonito Y lo feo ¿Verdad? Porque creo que ese ha sido El éxito De la página Que somos ¿Cómo se dice? Muy Honestas En decir Pues sí Es esto O no No es eso Mira María Guadalupe González Durán Dice que yo Promuevo ilusiones Que no se apegan A la realidad No sé si ustedes Quieran contestarle A ella Aquí Porque yo creo Que este Pues qué ilusiones Estoy diciendo Que el éxito Está bello Ya lo han visto Está bello Está precioso Javictivén Te invitamos a que vengas Es más Yo te doy el tour María Guadalupe ¿Cómo te llamas mija? María Guadalupe González Durán Yo te doy el tour Mi amor Para que veas Más el estilo mexicano Más el estilo de amigas Para que no digas Que anda uno Ilusionando a la gente ¿Ok? Bueno El chisme de la boda Finalmente A ver Bueno Pues sí Como dice Vanessa Hace ocho días Me invitaron a una boda Que por cierto Me dejó Me dejó colgada La Vanessa Me dejó colgar Todavía La estoy mirando Entre ojos Bueno Es una chica mexicana De Jalisco Y ella me dijo Bueno La conocí por internet Todavía no la había conocido Yo en persona De hecho Ese fue el día Que la conocí Y este Pues nada Ella me empezó a platicar Que había llegado Ella está viviendo Cerca de mi casa A una estación de metro Básicamente Y este Entonces Pues yo le di Recomendaciones Le expliqué Cómo Tenía que aprender Del lado A ver Pues A Básicamente Lo que es la vida Aquí en Egipto ¿No? Entonces Le comenté varias cosas Pasó el tiempo Y ella me dijo Que había venido Para casarse Y demás Y yo le dije Bueno Pues adelante Pero pues ten cuidado Pues ya le di Todas las advertencias Habidas Y por haber Porque a mí No me gusta Quedarme con eso ¿No? Yo te aviso Ya tú decides Dar el paso Adelante Pues muy tu dilema ¿Verdad? Bueno Entonces Este Pasó un par de semanas Y después me dijo ¿Sabes qué? Ya por fin la familia Este Decidió que si Nos casáramos Y demás Y voy a hacer mi ceremonia No vamos a hacer fiesta Por lo del dicho Pero pues ya sabes Susana distancia ¿No? Y yo dije Bueno adelante Y sí Había muy poquita gente Pero a pesar de todo O sea Todos muy alegres Todos me recibieron bien Yo tenía miedo De que Pues no me dejaran Entrar a la iglesia Porque Aquí pues Cuando vas a ver A un musulmán Entrando a la iglesia Así vas a ver Conviviendo Cristianos y musulmanes En sus tiendas En sus lugares Y demás Pero Pero La verdad Dentro de De las iglesias Pues ya es Otro rollo ¿Verdad? Entonces Pues ya Me metí Y todo Me sentía bien Y todo Me gustó mucho La gente Me refirió bien Su familia Me vio Y me dijo Anda Salgan Salgan Juntas Porque pues Ella se siente Sola Y demás Y pues sí Me gustó mucho Su familia El muchacho Se ve muy amable Y todo Entonces pues yo creo Que van a tener Mucha prosperidad Juntos Siempre y cuando Pues hay entendimiento ¿Verdad? Oye Oye Karima Como de cuántos metros Estamos hablando Del chico Porque no lo había visto Oye No hombre Yo le doy ¿Dónde? En el estómago Al chico Cuéntanos Cómo es la ceremonia Si sabes Cómo es la misa ¿No? Así fue O Platícanos de eso Yo también quiero saber Karima Perdón por no haber ido Es que bueno Andaba yo ya sabes Andaba en la magdalena Muchísimas gracias A Susanita Susanita Tiene el ratón Así es Aquí en esta página Siempre decimos Como decimos en México La neta de la neta O sea No estamos Pero ya les dije Ahí señoras Que necesitan O atención O están Traen un problemita Y por eso Mira no me agüite Yo le dije María Si quieres venir Javicti Con mucho gusto Yo te doy tu tour Este Hasta gratis Para que veas Que no hay Este Rencores de mi parte Para que amargarse ¿Verdad? Bueno A ver Javicti Platícanos de la ceremonia Que es lo que yo también Quiero saber En lo que Vamos a escuchar A quién A Noel A Noel A chica ¿Cómo se dice El Karima Noel Es el nombre de una chica Ah ya Ya lo envió Javicti Tienes que ser rápida Para eso también Bueno Ok Si Yo también Es lo que vi Los dos Son muy altos No se nota Pero yo traía Unas botas altas Y pues yo mido Como unos Sesenta y cinco Con las botas Jajaja Porque también Estoy chaparrita Ella mide Como unos setenta Y Si como unos Setenta y cinco Más o menos Máximo Más o menos Y el muchacho Medía casi Los dos metros Estaba altísimo Y creo que Era el único Altísimo De toda la familia Porque o sea La mayoría No es Bueno su hermana De él También es alta Pero no como él Si estaba muy alta La verdad Y la ceremonia Oye Oye pues Hay que Hay que No sé No sé cuánto tiempo Se va a quedar Esta chica Aquí en Egipto Hay que invitarla Para que nos platique ¿Verdad? Porque es algo diferente Ella fue Se casó Con un cristiano Hay que Invitarla A Bicti ¿Qué te parece El próximo El próximo sábado Aquí Mira vamos a juntar A esta mona Que es musulmana A Mónica Que es cristiana Y bueno pues Esta chica Que es católica Y pues se vino a casar Es católica No me imagino Y pues se casó Con este Con un chico cristiano Que él En sí es lo mismo Lo de Católico Y cristiano Es lo mismo De hecho Hace Hace un rato Pasamos por un Cementerio Católico Y me imaginaba Que estaba allá Por el 5 de diciembre Allá en Puerto Vallarta A ver Que Javik Te sigues Nos sigues grabando Bueno Mientras voy a leer Chicas Hace mucho rato Que no las leo Este ¿Dónde me quedé? A ver Vamos hasta arriba Hasta arriba Karima Karima Conmigo No mi amor Yo mira Las cejas me salieron Como primas Hoy Gracias a Dios Como primas hermanas Porque a veces me salen Como desconocidas A veces como enemigas Me se vuelvan a ver Lulu Carrillo Saludos hasta el Estado De México Pau Castro Hola Olga Olguita Meza Gracias por estar Siempre aquí Cada sábado María Isabel Corales Claro Javik Y los dos lados Para que ustedes Cuando vengan No digan Ah es que No eso No me habían dicho Los de la página No aquí Todo este Nosotras somos Muy claras Respecto a eso Porque Nos gusta movernos Así con Con claridad Y honestidad Porque cuando Les digamos algo Ustedes Pues sepan Que es verdad Y nos crean Muchísimas gracias Yulia Rojas Sastra Sastra Rojas Muchas gracias Ay claro Vente para acá Javik Y con nosotros Vas a reír Bueno Bastante Y pareciera que Karima No es No hace chiste Ni nada Pero bueno Si ya la vieran Fuera del foco De la cámara Ay Javik Tis a ver Bueno De la ceremonia La verdad Sinceramente Yo pensé Que iba a ser Una ceremonia Como más formal Porque yo estoy Acostumbrada A las ceremonias De México Ya ves que Empieza La entrada De la novia Todos se Se ponen A los lados Sí que viene El camarógrafo Y tú si sacas Tus teléfonos Mientras Entra la novia Pero ya que Entra la novia Todos guardan Sus teléfonos O bueno Esto fue La última vez Que ya fue Una ceremonia En México Claro Porque hoy en día Puede ser que Hayan cambiado Un poco las cosas Estamos hablando De un par de añitos Hay poquitos Nada más Y este Básicamente Durante la ceremonia Pues tú guardabas Silencio Escuchabas Todo Y este Y obviamente Como su hermana Pues no No rezo Ni nada Pero pues Si por respeto Pues yo Cuando se levantan Pues me levanto Y si se sientan Pues me siento Para pues no ver Así como el frijol Negro Ahí Porque pues No es Mi religión Pero sin embargo Sé respetar Imagínense a Karima Levantaos Sentaos Viendo a ver ¿Cuál era la siguiente acción? A ver Por lo menos Es algo que Pueden enseñar Entonces Todo lo leen En copto Entendí muchas cosas Porque algunas son Pues de Árabe Egipcio Y es lo que nosotros Hablamos en la calle Entendí muchas cosas Pero otras Otras tantas Nada Incluso le pregunté A mi esposo Y me dijo Pues es que yo no sé Por qué ellos Están hablando en copto Ellos son Cristianos ortodoxos Porque es diferente El cristiano ortodoxo Al cristiano evangélico Al cristiano Católico Acuérdense que Los católicos Los padres Ellos no se casan Pero los ortodoxos Los padres Si se casan Hablo de los padres De la iglesia No de los papás De los muchachos Ni nada Y Todas las ceremonias Sacaron incienso Les leyeron Imagino que La La Biblia Les pusieron Como una capita Como de reyes Les pusieron Coronas O sea Todo Muy padre Muy interesante Lo que sí Es que la gente Estaba así Como en su rollo Mientras el padre Estaba ahí hablando Con ellos Y diciéndoles Un montón de cosas Toda la gente Estaba tomando Su foto Subía Bajaba Iba Venía Y así De que Siéntense Escuchen al padre Y no No Creían ellos Su fiesta Aparte Ah sí Es lo mismo Que en México Ya ven Que ahí está Que tomaré la foto Que cuando le esté Agarrando la mano Que cuando están Atentos al padre ¿Verdad? Es lo mismo Entonces A ver Dice ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.